Quizás este no sea el momento para preguntarte Si es que al pasar tanto tiempo pudiste olvidarme Llevo en tu vida un anillo y en conclusión Te casas al final de agosto y aquí estoy yo Con la misma expresión Perdón si soy intrudente y delante de la gente Te reclamo de repente como es que supuestamente se venció el amor Sin un contrato entre tú y yo Como en los cuentos de hadas nuestra historia fue contada Tú eras mi princesa Diana y yo el rey que tanto amaba Si el ejemplo es ficción Pero el erico fue mi amor Y ahora por un segundo me ahogo en los mares de la realidad Por un segundo acepto mi derrota Te perdí de verdad Y por un segundo